Hola, ¿cómo estás? Se acaba de estrenar el trailer de Megalodon 2 La Fosa. Esta película se va a estrenar el 4 de agosto del 2023. Está dentro del género de películas de terror, comedia y ciencia ficción. Es escuela directa de la película Megalodon de 2018. Fue todo un éxito en taquilla para el género, recaudando más de 530 millones de dólares en todo el mundo. Esperemos que la 2 supere a la primera, o por lo menos sea tan buena como la misma. A mucha gente le gustaría que el monstruo Megalodon entre dentro del monstruo verso. ¿Y ustedes qué opinan? Spider-Man cruzando el multiverso es escuela directa de Spider-Man Un Nuevo Universo. Ya salió un nuevo trailer y la película se va a estrenar el 2 de junio de 2023. La primera película recaudó unos 750 millones de dólares. Y esta película animada está dentro del género de suspenso, acción. Te agradecería muchísimo que te suscribas, que le des like y que comentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.